Hola amigos, iniciamos una nueva etapa después de lo que hemos pasado en semanas anteriores. Será el momento de crearnos una nueva vida, nuevas expectativas que nos llevan a luchar por conseguir nuestras metas, nuestras prioridades han cambiado, pero ello nos va a hacer sentir nos mejor, más animados para crearnos un futuro maravilloso. La fuerza de la luna llena nos protege. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes aspectos que recibiréis de Júpiter en estos días os van a abrir ante cambios más favorables que van a llegar a vosotros. Serán unos días donde conseguiréis dar ese cambio que estéis deseando que llegue a vuestra vida. Se abrirán nuevas puertas a nivel laboral. Además, los buenos aspectos que recibís de Marte, vuestro planeta regente, os van a abrir nuevos caminos, os va a llenar de energía para luchar por los nuevos objetivos. Muchos de vosotros os vais a enfrentar al inicio de una nueva actividad en el trabajo. La situación comienza a mejorar. Os vais a sentir con ganas de enfrentaros a las nuevas formas de tratar con las personas, pero os vais a sentir invadidos por una gran tranquilidad. A nivel sentimental, las relaciones tienden a mejorar entrando en una etapa más armónica en general. La comunicación va a pasar por su mejor momento, sobre todo para que lleguéis a acuerdos importantes. Para aquellos que estéis iniciando una relación, será un momento también muy bueno. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, estéis en un momento de vuestra vida en la que vais a necesitar realizar cambios. Será el instante en el que intentaréis despegar hacia una etapa más frutífera. Varios tránsitos planetarios por la casa segunda van a atraer la suerte a vuestra vida. Muchos de vosotros pensaréis en cambiar de casa. Otros darle un cambio a la que ya tenéis, para sentiros sobre todo más cómodos en ella. Aunque también vais a notar que tenéis ganas de cambiar a nivel personal, sino también vuestra forma de actuar. Os vais a renovar y os vais a marcar pautas de cara al futuro. A nivel sentimental vais a buscar la sinceridad. Por un lado, pensaréis en libraros de ciertas ataduras que, aunque no tengan que ver con la pareja, van a marcar un cambio alrededor vuestro. A nivel de la salud es posible que te sientas un poco nervioso. Intenta no agobiarte para que no te sientas falto de fuerzas. El ejercicio físico os vendría muy bien. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el sol se encuentra en pleno tránsito por tu signo. Ello te convierte en el signo estrella por excelencia. Vas a brillar con luz propia. Será unos días donde vas a pensar a dar un nuevo rumbo a tu vida. Os notaréis creativos y multitud de ideas se van a colpar en vuestra cabeza. Tener en cuenta que a partir de vuestro cumpleaños inicia ese ciclo vital nuevo, resultando el momento idóneo para llevarlas a cabo. El tránsito de Marte y Mercurio te abren a nuevas experiencias. Uno es el planeta de la comunicación, el otro, el de la energía. Tus relaciones con el entorno van a resultar muy afortunadas, aumentando sobre todo tu círculo de amistades. Serán el momento en el que deberés dar esos cambios que te rondan por la cabeza. Verás cómo sabes llevarlos a buen término. Se puede decir que la suerte os acompañará en estos días y veréis cómo todo mejora a vuestro alrededor. Todo aquello que os ha ocasionado algún problemilla o inquietud por fin desaparece. Mejoras a nivel económico. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer esta semana para vosotros viene marcada por una gran fuerza interior. Ellos va a ayudar a saber cuál es el camino que deberéis seguir para alcanzar esas metas que tenéis en mente. Aunque junio para vosotros se puede decir que es un mes de transición, pues los planetas más destacados se encuentran en tránsito por otros signos. Además, el sol se encuentra en vuestra casa 12, una casa que tiene que ver con el karma, con las pruebas que nos está poniendo la vida ante nosotros. Aunque vosotros poco a poco vais a ir mejorando la situación que os toque vivir. Pues es un signo que os crecéis ante las dificultades. En cambio, donde todo va a mejorar notablemente será a nivel de la economía. En el amor serán unos días donde intentaréis que todo mejore. En muchos casos olvidaros de todos los problemas que habéis vivido e iniciar una nueva etapa, afianzándose las relaciones. En salud estaréis cargados de una gran vitalidad y, sobre todo, con ganas de superar todas esas pequeñas dolencias que os acaecen. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entréis en una semana muy importante para vosotros. Os vais a imponer metas. Además, os vais a encontrar bajo los magníficos aspectos que os está enviando Júpiter y Venus. Gozaréis de una gran fuerza interior. Además, Venus os va a ayudar a que durante estos días desaparezcan las pequeñas tensiones que venís sufriendo a nivel de la pareja. Ello va a hacer que os encontréis como más relajados, pero a la vez más vitales. También lo vais a notar a nivel de la familia y los amigos. Además, va a haber como un cambio en vuestro carácter, pues no os vais a sentir tan agobiados y este se va a suavizar de cara a los demás. A nivel laboral vais a iniciar un ciclo muy favorable, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato laboral. Pues va a llegar a partir de estos días. Como os vais a sentir con una gran fuerte, vais a desplegar una intensa actividad, tanto en la realización del trabajo como en cualquier otra actividad. Eso sí, tener cuidado con las envidias por los éxitos, las hacen crecer. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entráis en unos días en los que os vais a mostrar invencibles ante los demás. Esas pequeñas dudas o ciertos muros que os parecían infranqueables, desaparecen de vuestra vida. Entráis en una etapa más fructífera, sobre todo favorable. Todo lo que iniciéis en estos días, tanto tenga que ver con el trabajo o con la creación de una nueva empresa, va a recibir una recompensa, que será el éxito. A nivel económico notaréis una gran mejoría y tendréis una entrada de dinero con la que no contabais que os va a venir muy bien. En el amor, aunque notéis que vuestra pareja se encuentra un poco distante, quizás sea porque se encuentra un poquito baja anímicamente. Intenta que la empatía reine entre vosotros, pues será un momento muy importante para hacerles saber los sentimientos que tenéis. En salud, cuidaros un poco más. El ejercicio físico y una buena dieta os va a venir muy bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, ante vosotros se abre una etapa marcada por grandes cambios que se van a dar en vuestra vida. Serán muy importantes, pues van a marcar un antes y un después. Buen momento para aquellos que deseéis emprender una nueva empresa o un cambio laboral, pues los astros os favorecen. Varios aspectos planetarios muy importantes y favorables os van a ayudar a tomar decisiones muy importantes, sobre todo a nivel laboral. A nivel de las relaciones es donde os mostraréis más fuertes. Aunque muchas veces deseen imponeros sus criterios los demás, en estos momentos los vais a dejar de lado. Solo haréis caso de vuestras intuiciones. A nivel sentimental, nuevas relaciones llegan a vosotros. Cambios positivos y favorables, sobre todo en las relaciones sentimentales. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los buenos aspectos que vais a recibir de Urano en estos días os van a hacer más fuertes. Notaréis como esas ideas que tenéis un poquito en el cajón del olvido, las vais a sacar a la luz, que os obligan a dar un cambio más positivo a vuestra vida. Surgirán cambios a nivel laboral, pero será a nivel afectivo donde deberéis poner las bases para que vuestra relación tome un rumbo más armónico e intentar que esas pequeñas diferencias que teníais, para algunos solamente eran esas crisis circunstanciales, se van a ir resolviendo poco a poco. Para otros, en cambio, será el inicio de nuevas relaciones, donde debéis tener cuidado será a nivel económico, pues podríais ser víctimas de algún engaño si estáis pendiente de la firma de algún contrato, leer bien la letra pequeña. En salud, en cambio, os vais a sentir pletóricos, llenos de fuerza y energía, aunque eso sí, unos días de descanso os vendría muy bien. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis en una semana que aunque en un principio penséis que llega llena de luchas y ciertos retrasos en la consecución de vuestros objetivos, no va a ser así. Pues con vuestra energía sabréis desbloquear la situación, entrando en una etapa marcada por cambios muy favorables. En algunos casos serán totales, pero os van a venir muy bien de cara al futuro. Aunque a nivel de las relaciones serán unos días donde muchas personas se acercarán a vosotros, pero si hacéis caso de vuestra intuición sabréis distinguir aquellas que llegan con buena intención y notaréis como sentiréis la negatividad de las personas que se acercan con malas intenciones o que os llenan de negatividad. A nivel laboral será una semana muy importante para realizar cambios y organizaros respecto a vuestro trabajo, para aquellos que estéis emprendiendo un nuevo negocio para resultar muy importante para vosotros a partir de estos días surgiendo acuerdos muy ventajosos. A nivel de salud deberéis moderaros un poco, pues la fuerza que os envía Marte desde cáncer os va a llenar de una gran energía. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que vais a recibir de Plutón os invitan a los cambios, aunque donde más lo vais a notar es a nivel personal. Entréis en un periodo marcado por una fuerte introspección que vais a hacer y os va a hacer como un fuerte crecimiento interior. Os plantearéis nuevas metas y quizás cambios que van a ser radicales en vuestra vida, pero sí, serán para bien. Para muchos puede tener que ver con el trabajo, consiguiendo una mejora sustancial en vuestra vida, aunque vais a ser un poquito precavidos y no contar nada de vuestra vida privada. Ser cuidadosos, pues alguien de vuestro entorno querrá haceros daño, bien por envidia o simplemente porque tiene algún asunto que resolver y no se siente seguro de sí mismo. Ellos pueden provocar cierta tensión y estrés. En salud, vas a recibir unos fuertes influjos de Marte que os van a ayudar a recuperaros si os encontráis en baja forma. En el amor, los momentos más importantes los vais a vivir junto a la familia y los amigos. Unas citas que estáis posponiendo desde hace tiempo, por fin se va a hacer realidad. Acuario, 21 de enero, 11 de febrero. Bueno, Acuario, los fuertes influjos que vas a recibir del Sol y Mercurio en estos días, os van a llenar de la energía suficiente para luchar por esos nuevos proyectos que deseáis sacar a la luz. Será un tiempo marcado por grandes logros. En el trabajo, por fin van a reconocer el esfuerzo que habéis realizado. Serán unos días de reconocimientos, pues además el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta, la del trabajo y las relaciones con el entorno, estas dos situaciones os llevarán a organizaros mejor, sobre todo para adelantar esas tareas que llegan de sopetón a vosotros y a sacar el máximo provecho con el mínimo esfuerzo. En el amor, os mostraréis como un gran seductor y nadie va a poder resistirse ante vosotros. Además, como es una casa que tiene que ver con la salud, os ayuda a mejorar los que estéis delicados y los demás os vais a sentir con más energía. Un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, en estos días os vais a sentir con ganas de luchar y conseguir realizar cambios que lleváis un largo tiempo posponiendo, bien por falta de tiempo o ciertos miedos a enfrentaros a esos cambios. Los fuertes aspectos que recibís de marzo os darán la fuerza necesaria para llevarlos a cabo. Por fin se van a estabilizar vuestros pensamientos y emociones. Además, vais a descubrir como sois capaces de superar toda esa situación que habéis vivido de forma más favorable. En el trabajo, nuevas oportunidades van a aparecer y os van a hacer sentir con ganas de abriros y adquirir nuevos conocimientos. Veréis como después de este tiempo vais a salir muy fortalecidos y el triunfo va a estar en vuestras manos. Eso sí, a nivel de la salud vais a estar un poquito sensibles. Además, el cansancio puede hacer mella en vosotros. Tratar de descansar y veréis como os vais a sentir mucho mejor. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Géminis y suerte para todos en general.